El concejal regionalista Pedro Pérez Noriega ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular más trabajo y más gestión y que en vez de gastar esfuerzos en criticar al grupo regionalista para hacer oposición comienza a resolver los numerosos problemas que tiene Torrevega y sus vecinos especialmente aquellos que se encuentran en desempleo, más de 6.200 Es el momento de que Calderón y sus concejales se tomen en serio su responsabilidad se dejen de quejas amargas y gobiernen, ha afirmado Pérez Noriega ha rechazado las críticas que en los últimos días han realizado concejales del Partido Popular y a las que se acusa al grupo municipal regionalista de falta de trabajo, de rigor, de conocimiento o de ser alarmistas Los regionalistas ha explicado, creemos que la situación actual con cifras de paro desconocidas con los problemas históricos sin resolver como el soterramiento, mercancías peligrosas, etc. son ejemplos que muestran la ineficacia del Partido Popular como el transporte urbano y el plan general o los recortes y la pérdida de recursos procedentes del Gobierno de Cantabria con la complicidad de Calderón, entre otros demuestran que tristemente la realidad nos da la razón Asimismo, el concejal regionalista ha pedido al equipo de gobierno más transparencia porque tal y como ha recordado el equipo de gobierno no responde a las instancias ni a la petición de juntas de portavoces y en numerosos casos la información llega a través de los medios de comunicación Habitualmente añadido, las propuestas regionalistas se quedan aparcadas sin que el equipo de gobierno tenga en cuenta la posible conveniencia de las mismas para los vecinos y por eso, he insistido, consideramos insólito que acusen al Partido Regionalista de falta de rigor o de falta de trabajo como asimismo